Y esta tarde en la colonia Santiago Acahuatepec, en Iztapalapa, se registraron los índices más altos de contaminación en Ciudad de México. Aquí los detalles. En las mañanas, bueno, huele un aroma muy, no sé, como si estuvieran quemando carbón o no sé. La colonia Santiago Acahuatepec, en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, presentó este jueves los índices más altos de contaminación de toda la capital. En el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, emitido a las 12 horas, la estación Santiago Acahuatepec se ubicaba con 149 puntos de partículas PM2.5 por encima de las estaciones Nezahualcóyotl, con 141 puntos, y Guam Xochimilco, con 140 puntos. ¿Cómo se siente la contaminación? Pues la verdad, hasta no la he sentido. ¿Ardor de ojos, de garganta? Sí, hasta eso sí. Sí, mucho ardor de ojos. A pesar de las malas condiciones ambientales, la gente de Santiago Acahuatepec realizó sus actividades habituales. ¿Ha notado malestar en su familia? Pues a veces yo sí, a veces la cabeza, los niños así, pero pues no los saco tanto. ¿Tapabocas, no? No, no, les pongo que luego no quieren. Los comercios trabajaron con normalidad. ¿Y las ventas? Olvídese del cojol también igual. Mientras no tengamos, no haya clases, las clases es lo que mueve el comercio. Las autoridades ambientales recomiendan a la población evitar realizar actividades vigorosas al aire libre y no fumar, mientras continúen siendo altos los índices de contaminación. A las 4 de la tarde, Santiago Acahuatepec alcanzó 151 puntos de partículas PM 2.5. Carlos Guerrero, Noticieros Televisa.